Miles de migrantes buscan cada día el sueño americano. El número de personas que intentan ingresar a Estados Unidos sin autorización se disparó este mes a unos 10.000 por día, casi el doble que antes de la pandemia de coronavirus. Esta semana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió al secretario de Estado estadounidense Antony Blinken y otros altos funcionarios como el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas para abordar el fuerte aumento en la migración. Según el mandatario, ambos países acordaron mantener abiertos los cruces fronterizos y el paso a los farrocarriles. Además, acordaron tener reuniones periódicas para atender el tema migratorio, la próxima de ellas en Washington en enero. Estados Unidos ha suspendido varios cruces legales en la frontera de más de 3.000 kilómetros con México, argumentando que busca centrarse en el procesamiento de migrantes indocumentados. El opositor Partido Republicano presiona al presidente demócrata Joe Biden para que adopte medidas enérgicas contra la migración a cambio de aceptar en el Congreso de ese país más apoyo a Ucrania.